Espero impacientemente en la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya, se me ilumina la cara cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi, escúchame La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor Cuando por fin tu figura aparece, cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estaré yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón, en el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor De a la mujer que le entregué mi corazón, con su mirada despertada esa obsesión, necesito de su amor. Yo, que aún sigo triste desde que ella se marchó, iré en mi mente aquel amor que me negó. Hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi terco corazón. Reviviste la ilusión de mi pobre corazón, que sigue preso de esa cruel separación. Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor, quiero borrar las heridas de tu adiós. Música Hoy, cuando más tranquilo me sentía sin su amor, ve a la mujer que le entregué mi corazón, con su mirada despertada y su obsesión, necesito de su amor. Yo, que aún sigo triste desde que ella se marchó, en mi mente aquel amor que me negó, hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi pobre corazón. Reviviste la ilusión de mi pobre corazón, que sigue preso de esa cruel separación. Necesito tu calor, de tus besos, de tu amor, quiero borrar las heridas de tu adiós. Quiero borrar las heridas de tu adiós. Poco a poco, me voy a acercar yo a ti, Poco a poco, la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí, porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. ¡Qué bonito es querer! ¡Cómo quiero, Dios! ¡Qué bonito! ¡Entre mal este poquito completo! Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor, pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco, poco a poco, me voy acercando a ti. Poco a poco, se me llenan los ojos de llanto. ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto. ¡Qué bonito es llorar cuando lloro así! Sonreías muy feliz, yo tranquilo que miraba, no creía que fuera así De pronto me di cuenta que empezaba a presentir Que llegaba el gran amor como siempre imaginé Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Tus ojitos soñadores me miraron con temor Tu figura, tu sonrisa envolvió a mi alrededor Tu nombre tan hermoso me recuerda esta canción Que después de aquella noche te entregué mi corazón Rocío, me he enamorado de ti Rocío, no puedo vivir sin ti Rocío, me siento solo sin ti Rocío, ven te quiero junto a mí Rocío, me siento solo sin ti Rocío, me siento solo sin ti Yo sé que quieres que vuelva Y es para hacerme sufrir Sé que no me has querido Y que te burlas de mí Cuando te di mi cariño Sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos Solo pensaba en amar Mujeres, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la cena Si a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo Yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido Y a Dios pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujeres, si nunca has querido Me compadezco de ti Pues sin amor no se puede En este mundo vivir Y si un día tú te enamoras Quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena Si a mí me hiciste sentir 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 Qué hombre más feliz me harías Si tú supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías Porque te entiendo siempre Dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos Los que a ti te quiero dar Paso las calles pensando En la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma Con tu sonrisa inspiras Eres el centro de ver Hay cosas bellas que me hacen suspirar Cuando veo la ternura En los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco Es un latino es por ti Quiere entregar, quiere vivir Todo lo que me hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos Que te expunden mi voz Quiere llegar, quiere llegar Quiere llegar contigo a fin Y con la bendición de Dios Juntitos Juntitos Muy juntitos Soy bohemiano, muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de felicidad Ay, nada como luchar con honra de deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso vive el amor Viva esta vida que el creador no se Por eso vive el amor Ya no fresta el error En la lucha de un gran vencedor Y que vive el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Por favor Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Solo que se ausenta Déjame saber por Dios Que ya te has olvidado Porque soy completamente De ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de a pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y evitar que algo Puedo abasimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Y me doy de cuando Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Y me doy de cuando Música De cosas Que se ven hoy día Ya no existe el control Que había Cuando con sus locuras No se puede detener Y girar No entiendo Tanta violencia De aquellos pobres Porque tanta indiferencia Porque tanta indiferencia Que tristes Son las noticias Y que pocas en los niños Son las caricias Música Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así Siempre caminar Eres tú mi hermano Y todo el mismo Dios Por ti Es ese cantar Música 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 Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Me dejaste tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Yo solo puedo una fantasía fugaz Soy nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Yo solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado Otra vez Otra vez Que solo fue una fantasía fugaz Soñé nada más Soñé nada más Con ser feliz contigo Y ahora despierto Y vuelvo a mi realidad Porque sigo esperando No puedo evitarlo Y ahora price Con ser feliz contigo Por lo tanto Pero estoy pensando, te sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo. Pero estoy pensando, te sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo. Pero estoy pensando. Me preguntaron que si aún te extraño, sin titubear les contesté que sí. Y si dije que tu adiós me hizo tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti. Y me aconsejan que vaya a buscarte, y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz, y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Y me aconsejan que vaya a buscarte. Y honestamente pedirte perdón, y honestamente pedirte perdón. No saben que para eso ya es un poco tarde, pues cambió de dueño tu corazón. Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio, y le correspondías. Después te perdiste en sus brazos bailando, aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz, y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. Desde aquel rincón pude verte feliz, y para siempre perdí. Desde aquel rincón pude verte feliz, y para siempre perdí. Me mareada, y toda la canción de ese estado de amor, mi amor, américa con amor. Desde aquel rincón pude verte, y de la mano, un beso te di. Desde aquel rincón pude verte данismos dahac supervisor, y con el rincón pude стать. Tus mentiras, si hoy te quiero arrancarte de mi mente, es muy difícil olvidarme de tu amor. No comprendo esa cruel separación, me dejaste sin alientos con tu adiós, fue tan simple penetrar en la ilusión, y es tan difícil olvidarme de tu amor. Qué fácil fue adorarte vida mía, qué fácil penetraron tus mentiras, y hoy te quiero arrancarte de mi mente, es muy difícil olvidarme de tu amor. Es muy difícil olvidarme de tu amor. Es muy difícil olvidarme de tu amor. Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste cuando más te amaba, ahora que quieres volver, ya te tengo yo olvidada. Pensaste que te iba a robar, te dije que a mi regresaras, pero decidido ya está. No te quiero ya, no te quiero ya a mi lado. Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti. Robaste mi amor. Robaste mi amor, dejaste el color, y sangrando el corazón por ti. Ahora quiero que Diosito te perdone, y que nunca, nunca sufras como Dios. Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti. Robaste mi amor, robaste mi amor, robaste mi amor, dejaste el color, y sangrando el corazón por ti. Ahora quiero que Diosito te perdone, y que nunca, nunca, nunca sufras como Dios. Y que nunca, nunca sufras como Dios. Y que nunca, 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 nunca Es un amor imposible, que estoy sintiendo por ti, porque te llevo en mi pecho, y no dejo de pensar en ti. Es el amor anhelado, y mis fantasías, y en mi parecer, cuando deseo tu cuerpo, y tus caricias, y no puede ser. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti, quiero sentir tu calor, y tu ni siquiera, te fijas en mi. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti, quiero sentir tu amor, y desesperado, me siento por ti. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti, he intentado olvidarme, de esta obsesión, que siento por ti. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti, quiero sentir tu calor. Anhelado tanto tu amor, y tu ni siquiera, te fijas en mi. Anhelado tanto tu amor, y tu ni siquiera, te fijas en mi. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti, quiero sentir tu amor, y desesperado, me siento por ti. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti, quiero sentir tu amor, y desesperado. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti. Anhelado tanto tu amor, y desesperado, me siento por ti. Al que todo me llama anciano Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Había una vez una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Sabe Dios hasta donde dejaba Es amor lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo quedaba atrás Justo en ese momento Le diría la verdad Me dejó algo que Dios me dio Pero ella lo reaccionó Cuando estuvo solo Con ese entregor Y nada solo sin un amor Ella sola sola quedó Arrepentida y llorando Por su error Me dirá Basta ya Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Y comprendí Que la habían perdido Tú solo meditado Que el amor Como hace mucho que no hacía conmigo Me miraba con pena Y no ha regresado Y perdemos locamente Como ayer Recuerda que la luna En su cara Conmigo acariciándole la cara Cuando éramos felices Ahora otro sueño No se para Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes Tú No me importa Creer en lo que digas Tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras Tú No lloraré Quizás sí, quizás no Miénteme No me importa Creer en lo que digas Tú Olvidaré No te disto con él Si lo juras Tú 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 Amor, toco tu voz en el amanecer y el compañero de cualquier Y el reino hogar, mi juventud y soledad Tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tu sonrisa Y ahora, oh, preocupa mi lugar Oh, poderme contar de ti Es difícil no olvidar Oh, aprender que yo te tuve entre mis brazos Y ahora eres de mi hermana Te he prometido, te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, oh, 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 así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu caprichón Si yo sé que sabes a quién querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Pero te recuerdo Para ser exacto 1973 Para la ley Te fuiste diciendo Que no, que ibas a volver Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe por qué Porque no te olvido Si ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste Si tú ya eres mía ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? Mi fiel corazón Son los que me hacen Son los que me hacen Ahora llorar ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Si tú ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor? ¿Por qué me dejaste ¿Por qué me dejaste Mi fiel corazón? ¿Por qué me dejaste En mi lecho de amor Tú me pides Que entregue la mano De la mujer De la mujer que yo amo Y me dices Que no soy el hombre Que debe estar A su lado ¿Por qué quién eres tú? Para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios No podían saber Que hasta la tumba La he de querer Oh, baby Oh, baby No me pidas No me pidas Que entregue la mano De la mujer De la mujer que yo amo Que hasta la tumba Que hasta la tumba La he de querer No me pides No me pides Que hasta la tumba No me pides No me pides ¡Gracias! ¡Gracias! Niña, a veces mujer, mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa, mi botón de rosa, botón de rosa, mi niña preciosa, has sido tú quien a mi vida le ha dado sentido. He aprendido a amarte, sin temor olvido, mi botón de rosa, me distorbe lleno que todo lo arrastras a tu paso, a veces tranquila con una bella puesta de sol, a veces tan triste y pensativa como esperando, alguien que regrese para entregarle todo tu amor, Alguien que regrese para entregarle todo tu amor, botón de rosa, mi niña preciosa, a veces niña, a veces mujer, mi botón de rosa, a veces alegre, a veces llorosa, a veces dulce, a veces celosa, mi botón de rosa, co, 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 co Si yo volaría y púa que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marchare Fuimos felices juntos Sin separarnos Fueron vestidos cielos Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ejos de un pintor Tampanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor que volveré Dile que ella no estará tan sola Que nunca más me marchare Vuela, paloma, vuela Espero impacientemente En la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasan Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea Si no puedes Ni un momento estar juntito a mí Escúchame La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo, mi amor La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Se me ilumina la cara Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo en el alma Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea Si te tomo en el alma Y yo escribiré con besos 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 La historia de nuestro amor La tarea soy yo, mi amor La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor Y a la mujer te le entregué mi corazón Y a su mirada despertada esa obsesión Necesito de su amor Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó Tiene en mi mente aquel amor que me negó Y va creciendo la ilusión que un día nació en mi terco corazón Reviviste la ilusión de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor de tus besos de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Hoy cuando más tranquilo me sentía sin su amor Y a la mujer que le entregué mi corazón Con su mirada despertada esa obsesión Necesito de su amor Yo que aún sigo triste desde que ella se marchó En mi mente aquel amor que me negó Hoy va creciendo la ilusión que un día nació en mi pobre corazón Reviviste la ilusión de mi pobre corazón Que sigue preso de esa cruel separación Necesito tu calor de tus besos de tu amor Quiero borrar las heridas de tu adiós Quiero borrar las heridas de tu adiós Quiero borrar las heridas de tu adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.